Bueno, como nunca hemos venido un poquito más temprano porque tenemos algunas cosas que hacer. Entonces estamos con otra decoración. Este restaurante tiene muchos lugares. El preferido es el que está acá atrás, ¿lo ves? Pero bueno. Ah, y el famoso examen de alemán. Hablo y se me tuerce la boca. Bueno, me han preguntado mucho por el examen A1 y yo hago una promesa. Voy a hacer videos con todo lo referente al A1. Pero hay una persona que siempre me sigue y en estos días tiene su examen A1. Entonces más o menos le voy a dar la idea. Ella lo va a hacer en el Perú. Lamentablemente, digo lamentablemente porque no hay mucha confianza en ese país mío. Y pienso que será igual, no sé en todos, pero acá no me ha pasado. Pero cuando yo entré al examen A1 me revisaron como si yo fuera un ladrón. Me pasaron hasta esas máquinas que te pasan cuando entras a un banco o cuando pasas al aeropuerto. Si hay metales, si hay celulares. Lamentablemente hay mucha gente que no sé cómo hacer las ingenias, pero tiene audífonos y le va dictando la pregunta y le va dando la respuesta. Entonces, estricto total, revisión total. Con esas máquinas, con lo único que tú puedes entrar es solamente con tu lapicero y con tu DNI. Nada más. Hay gente que cree que puede entrar con su iPod. Entonces, si vas a entrar al examen, yo lo di en el GUT Institut o GUT Institut. GUT Institut. Y bueno. Entonces, así fue. ¿Por qué? El GUT Institut es el único que te da el certificado válido para que tú vayas a cualquier país del mundo. No hay otra forma. Para que tú entres, en mi caso, para entrar en Alemania, yo tenía que venir con el certificado. No podía entrar de otra forma. Bueno, entonces, son cuatro exámenes. Lo he explicado en varios videos, pero lo vuelvo a repetir porque hay gente que no me ha visto en los otros videos. Entonces, son cuatro videos de lecen, curen, leer, escribir, oír y hablar. Son cuatro exámenes. Entonces, el de lectura, yo digo, lamentablemente, fue una sorpresa para mí, es capcioso. Es capcioso. O sea, no es que tú leas y dice, acá dice María se va a pasear al cine con su papá. No. O sea, te cuentan una pequeña historia. Todo es muy rápido. En el A1, no recuerdo, pero me parece que te lo repiten dos veces. En el B1 te lo repiten una vez nada más. Entonces, te ponen un ejemplo. Bad Spill es un ejemplo de la idea del examen, en este caso del S. y tú lees, lees y, por ejemplo, dice que va a haber una fiesta en el patio, que tienen que ir los padres con sus hijos y tienen que llevar algo para comer, ¿no? No lleven nada para beber porque las bebidas las pone el colegio y todo un tema, ¿no? Y al final te hacen una pregunta, ¿no? ¿Va a haber una fiesta en el patio del colegio? Tienes que poner si es cierto o es falso, ¿no? Y después te hacen preguntas para escoger. Por ejemplo, un señor se va a una tienda y quiere saber en qué piso están los zapatos, por ejemplo, ¿no? Y le dice que están en el tercer piso, drite. Entonces, a mí en el A1, por lo menos, yo no me acuerdo que me habían enseñado, me enseñaron los números, pero es el primero, segundo, tercero. Entonces, le dice, ¿cómo hace para llegar? Entonces, le dice que vaya a la izquierda, que vaya a la derecha, que sube la escalera, que baje la escalera, que vaya por el ascensor. Esas palabras que yo te estoy diciendo, esas apréndetelas. Y, ¿dónde era el que venden los zapatos? Drite, stock. Stock es piso. O sea, son así palabras, ¿no? O la chica que quiere comer y le dicen, este, tenemos varias opciones, ¿no? Y le dice, sí, ¿cuáles son? Entonces, le dice, tenemos, hay pescado, hay papas y hay sopa, por decirte algo, ¿no? Entonces, la chica dice, sí, ok, la sopa. Entonces, le dice, dijo la sopa. Pero creo que no, no tengo tanto frío, prefiero algo más saladito, entonces mejor las papas. Pero, pensándolo bien, creo que tomo la otra opción, ¿no? La tercera. Entonces, ¿qué comió? ¿qué escogió? Entonces, tienes que tener, escuchar bien todas las palabras, ¿no? En la escritura, es una carta pequeña, más o menos de 30 palabras, en que tienes que poner, pues, el saludo, la fecha, la coma, empezar con minúscula, despedirte. Agarra un saludo, el más sencillo, ¿no? Puede ser, puede ser, o puede ser, o, ¿cuál? O fíjense, listo, ¿no? Entonces, ese es el de la escritura y después de la escritura te dan unas opciones para que tú escojas, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que nunca se ha casado y que quiere, pues, organizar su matrimonio, alquilar el auto, ¿no? Entonces, te preguntan, el señor, ¿cuál es el estado civil del señor? Soltero. Entonces, ¿qué tienes que poner? Leli, soltero, ¿no? Y así, son preguntas así un poco capacesas. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Que estudies los libros que te han dado. No te pongas a leer periódicos o a ver en internet las noticias, que son más palabras que te van a marear más y te van a aturdir más. Lee los dos libros del A1 y escucha mucho los CD. Yo cometí ese error, no escuchaba los CD. Yo me dediqué más a estudiar los libros, ¿no? Pero en los CD está la solución para el Huren, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Y lo que está más importante de los libros son esas? Claro, las últimas hojas, las bordlis, ahí están todas las palabras. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me hicieron en la carta, me ponen, pues, mite. M-I-E-T-E. ¿Qué cosa es eso? Mite. M-I-E-T-E. Yo decía, ¿qué es eso? Y justo eso es en el último capítulo del libro. Y el último capítulo del libro no lo pudimos hacer. Porque yo tomé el súper intensivo. Entonces, la profesora lo hizo todo tan rápido. Le dijo, no, mejor practiquemos los exámenes. Y no, hicimos el último capítulo y en el último capítulo estaba la palabra mite. Entonces, cuando me toca la carta, me dice, usted necesita mudarse. Y mite, era, ¿qué cosa? Alquiler. Yo decía, ¿qué cosa es mite? Y no sabía. Entonces, ¿cómo hago una carta si no sabía la palabra principal? Entonces, para mí fue un poco difícil. Entonces, era que tú querías alquilar un departamento. Bueno, espero que te haya servido en algo. Ah, y el spreje es figuritas. Eso me pareció muy fácil. Figuritas de una taza de la llave, la famosa llave. Nunca va a fallar ni la llave ni el encendedor. Acuérdate, siempre te acuerdas la palabra schlüssel, ¿no? La llave y el foiazoic es el encendedor. Acuérdate de esas dos palabras. Entonces, te dan la foto de un encendedor y tú dices que quieres fumar. ¿Tienes un encendedor? Nada más. Entonces, la otra persona te va a decir, ya, gerne. ¿No? Con gusto, te lo da. Entonces, solamente en las preguntas. Y no, a ver, un consejo que me dio una profesora. ¿No te acuerdas qué es esto? Entonces, dices, das. ¿No te acuerdas? ¿Qué es esto? Es un florero. ¿Cómo se dice florero? ¿No? Entonces, tú le puedes decir, vas y das. ¿Qué es esto? Y saliste del problema. Acuérdate. ¿Sí? Es algo de lo que te puedo informar de este examen. Y tranquila, tranquilo. Porque si te pones nervioso, de nada sirve. Tampoco se te ocurre tomarte una pastilla para relajarte. Te vas a estar más relajado que no se puede reaccionar en el examen. Tómalo tranquilo. En el joren, escucha con mucho cuidado porque hay palabras escondidas. Y cuando te toque hablar, en el espreje, vocaliza. Tranquilo. No te agarres el pelo. No te agarres las uñas. No estés así. No estés saltando. No. Tranquilo. Pon tus manos encima. Y conversa. Tranquilamente. Y si por una casualidad no sabes, le dices, Entschuldigung. Andere. Que te dio otra foto. ¿Por qué? Diferstén. ¿Ok? Confíjense. ¡Chis! ¡Chis!